Bueno Mariano, balance que haces de este viernes, te vimos muy rápido en el primer entrenamiento, mucho más relegado en el segundo. Sí, que no pudimos girar en el segundo, así que hasta la entrada recta veníamos a una décima de Benvenuti, que me parece que algo de goma había puesto, y en el caso nuestro veníamos con el resellado. Así que bueno, me parece que estamos bien, buena sensación el auto tanto en el primero como en el segundo. Lamentablemente se nos corta un palier y eso nos dejó, más que nada preferimos agarrar, parar y revisar todo. Está claro que el auto anda bien en piso seco, pero mañana cambia el pronóstico. Bueno, qué sé yo, la realidad es que estaba anunciado lluvia hoy también, y lluvia el domingo, ya hoy no llovió y el domingo aparentemente que tampoco, veremos mañana cuando estemos todos en este momento y creo que si llueve, bueno, hay que trabajar para tener un buen auto en condiciones de lluvia. Lo que está claro es que en esta condición el auto anda bien. Muy bien, muy bien, buenas sensaciones generales, se ha trabajado mucho y bueno, esperemos poder cortar esa mala suerte que por un u otro motivo por ahí nos complica. Quedan tres carreras, ¿no?, para poder ir por el campeonato. Sí, sí, tres carreras más que importantes, venimos con buen rendimiento, siendo regulares, pero nos falta siempre uno para el peso y es importante poder alinear todos los planetas, creo que todos los candidatos y rivales están en un buen momento, sumando fuerte y bueno, no podemos pestañear.